Velázquez, precursor del impresionismo? Cuando se estudia a los grandes maestros del arte, a menudo las narrativas construidas en torno a sus vidas, y obras pesan más que las propias pinturas. En el caso de Diego Velázquez, esto es particularmente cierto. La abundancia de textos, estudios y análisis sobre su obra ha generado una imagen del pintor que, en muchos sentidos, es irremediable. Este caudal de textos ha moldeado la percepción que tenemos del pintor, a veces oscureciendo el acceso directo a su pintura sin los filtros de la interpretación histórica. Una de las ideas más fascinantes es la consideración de Velázquez como precursor del impresionismo, una corriente que surgió dos siglos después de su muerte. Esta interpretación ha sido objeto de debate, especialmente porque el estilo del pintor es, en muchos aspectos, tropovero, es decir, demasiado realista. Este realismo profundo y detallado, característico de su obra, parece chocar con la esencia del impresionismo, que se enfoca más en la captación de la luz, el movimiento y la impresión subjetiva de un momento, a menudo mediante pinceladas sueltas y una paleta de colores vibrantes. Sin embargo, su vínculo con los impresionistas no se basa en una similitud estilística directa, sino en la manera en que ambos exploran la percepción visual y la representación de la realidad. Velázquez, con su maestría en la captación de la luz, y su habilidad para sugerir formas y texturas con pinceladas sutiles, anticipa algunas de las preocupaciones que los impresionistas desarrollarían más adelante. Su capacidad para capturar la atmósfera, la inmediatez del momento, y para jugar con la percepción del espectador, lo colocan en un punto de inflexión con el espíritu impresionista. No obstante, considerarlo un predecesor del impresionismo puede simplificar en exceso la complejidad de su obra. Su pintura, enraizada en el barroco y profundamente influenciada por el realismo y el naturalismo, responde a unas preocupaciones estéticas y filosóficas que son muy distintas a las que motivaron a los impresionistas. Velázquez se dedicaba a representar la realidad con una precisión, y profundidad psicológica que buscaban capturar la esencia de sus sujetos, ya fueran reyes, bufones o escenas cotidianas, dentro del contexto de la corte española del siglo XVII. La idea de Velázquez como tropo veros subraya esta cualidad de su pintura que lo hace difícil de encajar en las categorías convencionales. Su realismo es tan convincente que trasciende las etiquetas y los movimientos, situándolo en una posición única en la historia del arte. Velázquez no sólo capturaba la apariencia de las cosas, sino que también revelaba la verdad subyacente en sus retratos, una verdad que va más allá de lo meramente visual, y se adentra en lo psicológico y lo existencial.